a los cartones de hoy que no le pudimos pasar desde ayer se nos quedaron ahí pendientes los cartones del queridísimo Monero Manrique, David Manrique en la inigualable voz del queridísimo Biomayim Budonbroski aquí en Sin Censura hoy como siempre con un Monero invitado vamos a ver y escuchar esto aquí en Sin Censura El Troll Center Monero Manrique El Troll Center Hashtag la copresidente y no es iglesia así hablo yo Monos, David Manrique Voces, Biomayim Budonbroski H síguenos en nuestras redes sociales de Luces del Siglo Radio Cartoon y las redes sociales de Biomayim Budonbroski H Monero Simpson Los hamlitos están perdidos Amiguito, puedes adquirir tu chochilita con tres diferentes audios el audio uno You have to walk the dog audio número dos Tengo a mujer de ser audio tres Mi hay paz Mi hay paz La Casa Roja, las gelatinas y el teleprompter se venden por separado Monos, Ángel Padilla, Monero Simpson Voces, Biomayim Budonbroski H Síguenos en nuestras redes sociales Bueno, pues se lo tiene usted Es que efectivamente si usted no lo sabe tratando de copiar el hamlito de López Obrador Xochil Garbis también sacó su es que Xochilita Y ahí el monero Simpson se burla de ella Si le pusieran uno de esos mecanismos para que hablen las muñecas pues esto es lo que diría You have to walk the dog Mi iPad Tengo hambre de sed Y hay tantas cosas ahí Los países noruegos Tantas cosas por ahí Que no Pues de lo que uno podría reírse Hasta Hasta lo que no le cuento yo Bueno, pues le queremos agradecer por supuesto a Monero Simpson Al querido Ángel Padilla Ahí están sus redes sociales Que sea nuestro monero invitado esta semana Y por supuesto también al queridísimo David Manrique Quien publica sus cartones En luces del siglo Ahí los publica Todo, mire, se lo digo con mucha fuerza Con mucho talento Del queridísimo Biomayim Budonbroski en los doblajes y en las ediciones Sin ser suyo Y bueno, pues ¿Qué le parece que que se Abr trabalhó es un nuevo como una